de la segunda división que se une a la campaña de canal doce con el listón azul y blanco y en este caso un gafete o brazalete como usted le quiera decir los jugadores lo han portado y están muy orgullosos de ser de parte de esta campaña de la reconciliación como quedó el marcador pues en empate señores el equipo del vendaval que estaba en su casa con este disparo de cabeza de carlos calderón al minuto nueve pondría el uno a cero a favor del equipo del vendaval sin embargo el equipo del sonzonate que bien le está yendo esta temporada el equipo del sonzonate por lo menos lo ha hecho bastante bien sacar un punto de visita en casa del vendaval le falta cerrar bien los torneos al sonzonate no porque es bueno campeonato pero tiene que saber pues cerrar ese cierre esa finalización es importante aparecería el color reyes para poner Gracias.